Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión, con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. ¡Vamos al aire! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine, que se emite a través de Radio Satellite Visión y América Visión. Gracias por la sintonía. 12 horas para Perú, no se olviden, y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Hoy tenemos en el programa a una invitada de Cajamarca, pero que ella radica en la capital. Ella es la doctora en psicología, Isela Malca. Estimados oyentes, vamos a tratar el tema de la psicología y el cine y la poesía. ¿Cómo estás, Isela? Bienvenido ya a la franja cultural La Poesía y el Cine. Un saludo cordial a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Satellite Visión y América Visión. Hola Héctor. Antes de empezar, permítame agradecerte, por favor, la oportunidad que me brindas de poder conversar contigo y con todos tus escuchas. Un poquito sobre mí, sobre mi visión de la poesía, el cine, desde el aspecto de la psicología. Y también agradecerte, bueno, porque me siento halagada de poder estar al lado de una persona con tantos talentos, con tantos logros, que ha ido realizando a través de su carrera y que estoy segura va a lograr muchísimo más. Bueno, estoy aquí, feliz de estar con todos ustedes y para lo que gustes, vamos para adelante. Muchas gracias, Isela. Isela, háblame de tu formación en la psicología. ¿Cuándo es que vos decides iniciar en este mundo de la psicología? Sobre mi formación en psicología. A ver, yo soy egresada de psicología de la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, dentro de mi formación pasé por muchas etapas, entre buenas y malas. Y yo, para lograr ser psicóloga, tuve que trabajar, estudiar, creo que como muchísima gente aquí en el país y en muchos lugares también. Hubieron profesores que me apoyaron mucho y había otros que me decían, deja la carrera, que no la vas a poder hacer porque no tienes tiempo, tienes que trabajar. Y yo decía, no, pues yo quiero seguir, quiero seguir porque yo me propuse acabar esa carrera y la voy a terminar. La verdad es que me quedé dormida muchísimas veces sobre las carpetas y por ahí un incógnito de un compañero o una palabra fuerte del profesor, me despertaba y seguía. ¿Fue complicado? Sí, pero fue muy satisfactorio luego saber que lo lograste. No lo lograste solamente por los demás, sino que lo lograste por ti, porque tú lo querías y tú la luchaste, ¿no? Siempre va a haber dificultades en la vida. O sea, al decir que no quiero tener problemas para lograr algo, eso no sirve, eso es mentira, porque siempre vamos a tener alguna dificultad grande, pequeña, pero la vamos a tener. Así que si esa es una excusa para no acabar algo, pues eso es, es una excusa. Entonces, difícil va a ser, pero la satisfacción del logro, como se dice en administración, la satisfacción posterior es mucho más gratificante que la satisfacción inmediata. Y es verdad, es verdad porque cuando lo logras, nada, nada, nada de lo que pasaste vale tanto como lo que lograste. Entonces, te puedo decir que mi formación fue bonita, fue buena, fue aprendizaje en todos los aspectos, no solamente de la carrera, sino también de la vida. Me llevó a conocer muchísimos lugares con poblaciones diferentes, con diferentes características, a las cuales me ayudó muchísimo a aprender, no solo de la psicología, sino también de la realidad social y de los pensamientos de cada una de las personas en el mundo en el que vive. Entonces, por más ser como psicólogo, creo que ha sido una muy buena elección y una muy buena satisfacción personal, profesional y por ende también para mi familia, ¿no? Porque, porque me ven que estoy a gusto con lo que realizo, se siento satisfecha con lo que hago y sé que, que voy a seguir avanzando más por mí y por ende para los demás. Gisela, tú como psicóloga te habrás dado cuenta que hay mucha gente que tiene un poco de temor ir a un consultorio psicológico o a una psicóloga clínica, ¿no? Porque piensan de que están locos o que los tienen unas palitas, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito este tema y de, se defina, ¿no? Sobre esta carrera de psicología, ¿qué es para ti la psicología, Gisela? Para mí, la psicología es una carrera que estudia los procesos de la mente, la conducta de las personas, de una manera individual y no olvidemos que estamos dentro de la sociedad, así que también dentro de esta sociedad, un comportamiento de las personas dentro de la sociedad, sin juzgar. Es un acompañar, un entender, un guiar a las personas para que puedan encontrar esa pequeña luz que los guía a encontrar una salida hacia las dificultades que se le puedan presentar en la vida. Muchas veces se dice que no se puede ayudar a quien no se deja ayudar, pero ¿sabes qué? A veces el grito de ayuda no siempre es a viva voz. Entonces, esta carrera nos ayuda a darnos cuenta de que hay personas que sí lo necesitan, aunque no lo griten y estamos ahí para acompañarlos a encontrar algo que aferrarse, sea mucho, sea poquito, pero que encuentren y sea algo por qué luchar y seguir desarrollándose. Todas las personas nacemos con habilidades, ¿no? Por diferentes motivos, a veces en el transcurso de la vida, uno se va olvidando de esas habilidades, uno las desarrolla y, bueno, se van perdiendo, se van disminuyendo. Entonces, también la psicología te ayuda a eso, a darte cuenta que tienes muchas habilidades, que tienes muchos recursos con lo que has nacido y puedes sacar, salir adelante con ellos, que puedes desarrollarlo, que puede ser más de lo que tú mismo creías que podías lograr. Yo tenía una profesora en la universidad que siempre nos saludaba y cuando llegamos a la universidad el saludo era mejor, cada vez mejor. Y eso te decía, sí, porque tú puedes ser mejor. Cada día puede ser mejor. Siempre tenemos algo por qué mejorar, siempre tenemos algo por qué luchar, siempre tenemos un objetivo que hay que lograr. Entonces, eso, si podemos ir trabajando hacia ellos, podemos ir luchando hacia ellos, podemos visualizar ese objetivo que tenemos y psicología te ayuda, te ayuda para acompañarte en ese proceso, para que logres ese objetivo, para que logres esa meta que tenías ahí, pero que de repente por X motivo no te estabas direccionando, por ahí te estabas cambiando de ruta un poquito, por ahí tenías muchos caminos y no sabías por dónde guiarte. Entonces, psicología te acompaña, el psicólogo te acompaña para que puedas encontrar esa lucecita que te diga, ven, por aquí es, por aquí vas a lograrlo, pero estás ahí, pero eso va a depender mucho también de ti, pero también va a depender de ese acompañamiento. Cuando tú lo necesitas, el psicólogo está allí. Te va a guiar en ese comportamiento, te va a entender el por qué, te va a guiar para qué, para que identifique esos pensamientos que muchas veces nos están limitando en la vida. Eso es psicología para mí. Y Cela, en esta parte del programa quisiera que nos hables sobre tus orígenes, ¿no? ¿Cuándo decides vos estudiar psicología? ¿Qué te inspiró o algún familiar te incentivó para que tengas la tendencia a estudiar psicología? ¿Sobre qué me inclinó a estudiar psicología? Te cuento que eso sí, es una historia muy bonita. Mira, yo antes de ser psicóloga, también soy licenciada de enfermería y estuve haciendo unas prácticas en un hospital psiquiátrico y un día llegó a internarse un joven de Cajamarca, de aproximadamente unos 15 años. tenía esquizofrenia y llegó en crisis y yo estaba de practicante y bueno, era muy interesante para mí y él se acercó y me dijo, pues tú eres mi hermana y te voy a llevar a conocer y yo seguí escuchándolo, muy interesada en lo que él me decía porque para mí era nuevo. Esas son las ventanillas de Otusco y los baños eran los baños del Inca y me hacía así un recorrido por todo el piso del hospital, mencionando a mí un montón de cosas que para mí eran tan extrañas pero tan interesantes y bueno, después terminé mi práctica, me fui a otro hospital, hice mi práctica, pasó como un año y estaba yo esperando carro y un día apareció un joven muy bien cambiado, con terno, con una señorita de la mano y me se acercó y me saludó y yo me quedé extrañada, no lo recordaba y me dijo, usted no se acuerda de mí y usted me atendió cuando yo estuve en el hospital y yo dije, wow, o sea, él estaba en crisis y lo poquito que pude haber hecho por él, lo percibió de tal forma que lo grabó en su memoria, lo recordó y fue él el que se acercó a mí a saludarme, diciéndome que se encontraba mucho mejor, que estaba en tratamiento y fue hablar con otra persona completamente lúcida y me llamó tanto la atención esos trastornos que se nos puedan presentar en el pensamiento, ese salirte de la realidad y estudiar más el porqué, qué sucedió, cómo puede esa persona estar en crisis y uno piensa que está completamente fuera de la realidad, pero sin embargo encontrarte en la calle y recordarse de ti y saludarte, es como, para mí fue muy emocionante, muy, muy, muy emocionante porque dije, eso quiero estudiar, quiero juntar lo físico con lo emocional y sacar de ahí algo más completo, hacer un profesional mucho más completo y tratar de entender estas variaciones que puedan existir en las personas, de verdad que la sensación en ese momento y la poesía es indescriptible. Dejemos a un costadito el tema psicológico y entremos a hablar del tema de la poesía, qué te parece, entonces yo te quiero pedir tu opinión sobre un punto de vista general mujer, cómo ves el desarrollo de la poesía en el Perú, cómo veo la poesía en el Perú, en el Perú la poesía siempre ha sido parte de nosotros, tenemos por ejemplo a Blanca Varela, una poeta peruana muy importante del siglo XX, donde podemos ver también el aspecto social de la poesía en los años 50, la cual no era tan leída por el simple hecho de haber sido escrita por una mujer, viéndose así en la parte de la discriminación y bueno ya fue cobrando fuerza y a partir de los años 70, ¿no? Tenemos a Alexandra Trenorio, una de las poetas contemporáneas más activas y reconocidas, a Magda Portal, quien María Tegui la calificó como la primera poetisa del Perú, Valeria Román, que en el 2018 ganó el premio de poesía José Guatanave, a Giovanna Poliarolo, quien tiene una poesía directa, asequible, fácil, manejable para todo tipo de público. Juan José Borja, Anarda García, entonces podemos ver que la poesía en el Perú siempre ha sido parte de nosotros, es multicultural y creo que con el avance de la tecnología la poesía no cambia, lo que cambia es la forma como se va presentando. ¿Sabes qué? Ahora los jóvenes buscan la inmediatez, usan la tecnología como un termómetro para ir midiendo lo que escriben. ¿Sabes? Te cuento que hoy por mi experiencia de trabajo veo que muchos jóvenes están perdiendo el interés de escribir. La gente anda muy apurada, muy ocupada y hasta se molestan cuando les dices que tienen que escribir. En los jóvenes la tecnología es parte de ellos y para los no tan jóvenes tenemos que ir adaptándonos a estos cambios que se van presentando. Por ejemplo, ahora existen los poetas jóvenes de la católica o como Cristian Cabrera, poetas jóvenes que van surgiendo y están haciendo sus páginas por internet o los muestran en las redes sociales. En el Perú la poesía siempre estará presente como una expresión de nuestras emociones, pero creo que se debe cultivar más la lectura, de todo tipo, y por lo general el que lee poesía, bajo mi concepto, escribe poesía. Y ahora que tú lo estás llevando al cine se fomentará aún más el interés por la poesía. Desde mi visión de psicóloga podemos decir que tenemos personas de predominio visual, auditivo o kinestésico. Y ahora con los cortometrajes basados en poesía que vienes realizando, sé que podrá llegar a poesía a muchas más personas basadas en estas características individuales de predominio que tenemos. Yo creo que en el Perú la poesía siempre va a seguir, porque los peruanos expresamos, o todos, especialmente los peruanos que somos más, no sensibles, pero más emocionales, nos gusta más expresar más nuestras emociones, entonces por ello siempre va a estar la poesía como una expresión de nuestras emociones hacia el mundo. Isela, acá hay una curiosidad. ¿Cómo tú nos puedes explicar desde el punto de vista de la psicología la función que cumple la poesía en la sociedad? Yo creo que la poesía es muy importante en la sociedad porque ayuda a expresar las emociones, nos facilita esa expresión de cómo nos vamos sintiendo en nuestro contexto, en lo que vamos viviendo, en el día a día. Yo no creo que se base solamente en que si estás enamorado o no, no necesariamente, sino se basa en todo lo que vamos viviendo, en todas nuestras experiencias. Por eso yo creo que sí es muy importante la sociedad porque nos va a ayudar a canalizar y a manejar esas emociones. La poesía en sí es una medicina intangible para los poetas, los va a salvar de morir en sus males del alma, así que siempre será vital. Creo que la gente sería más humana si lee y hace más poesía. Es como se decía, ¿no? Tengo un papel muy importante porque esto de humanizar a la sociedad, el hacerte sentir, el hacerte pensar, el hacerte gritar sin gritar, el hacerte meditar, el hacerte que te detengas un momento a pensar antes de actuar. Todo esto es muy importante dentro de esta sociedad. La poesía de por sí es yoísta, creo yo, porque en una novela, por ejemplo, es el lado más externo, o eres tú y tu contexto exterior, hablas sobre los demás, pero en cambio en una poesía eres tú y tus emociones. Yo siempre digo que nunca estarás solo porque siempre habrá una hoja y un lápiz. Y si no tienes con quién hablar, escribe. Es una excelente forma de hacer catarsis y vaciar tu alma. De contarte a ti mismo cómo te sientes, te va a ayudar a sacar desde lo más profundo de tu alma y liberarte. Abrir tus emociones, tus alegrías, tus tristezas, tus rabias, emociones normales que todos sentimos, que la única diferencia es la intensidad basada en la forma en la que percibimos. Muchas veces te ha pasado, no sé si has visto en otras personas o actualmente se sigue dando, que algunos padres le dicen a los niños, no llores o no debes llorar o no debes mostrar tus emociones porque las demás personas te van a ver como débil. Pero no, yo creo que sí, las emociones se deben de mostrar. Lo importante es cómo las mostramos. Y si un día no las puedes gritar, entonces escríbela. Grítale a ese papel que estará gustoso de escucharte. Entonces la poesía es muy importante, como te decía, para esta sociedad porque siempre tenemos emociones. Y si a veces no las soltamos, no las decimos, no las expresamos o no nos sentimos, no vamos a sentirnos más bien atrapados en ese momento, atrapados, ahogados. A mí me ha pasado en consulta que muchas veces las personas dicen, yo mejor me callo, yo mejor no digo nada, pero después llega un momento en el que quisiera explotar. Entonces eso tampoco no es bueno. Eso es acúmulo y ese acúmulo te puede llegar a situaciones muy difíciles que después a veces no podamos manejar. No importa si lo haces en un papel o ahora con tanta tecnología lo haces a través de tu laptop, de tu computadora, de tu tablet, no importa la forma, lo importante es que puedas expresar esas emociones y que te liberes de todo lo que pueda darte y sentirte realmente libre. Isela, hablemos de terapia en las personas. Y ya en programas anteriores, te cuento que se viene tocando el tema de que hoy en día la poesía está siendo aplicada como una terapia. Y tú como psicóloga, ¿crees que la poesía se puede aplicar como terapia en las personas? Yo creo que la psicología sí se puede aplicar como terapia en las personas porque la poesía ayuda a expresar las emociones. Esas emociones que muchas veces por miedo, por vergüenza, por el que dirán, porque a veces los papás sin querer nos han dado algunas programaciones mentales en lo que tú no hables, tú quédate callado, tú no digas o tú no llores porque eres hombre o que no te vean llorar porque te vas a mostrar débil. Entonces esos mensajes que a veces, obvio, sin querer, sin esa mala intención, se han ido transmitiendo a través de las generaciones, todo eso que uno a veces lo guarda, que muchas veces emociones hasta nos pueden afectar. Como les decía anteriormente, por eso la poesía para mí es un remedio del alma. Entonces yo creo que sí, sí se puede aplicar como una forma de terapia. ¿Por qué? Porque podemos escribir, podemos expresarlo, hablamos con un papel, le vamos a contar cómo nos sentimos. Eso que nos hace que nos liberemos de nuestras emociones para no caer preso de ellas. De sentirnos libres, de cómo yo me siento en el momento, de cómo yo voy vivenciando esas situaciones que me vienen pasando. Como les decía anteriormente, eso no está basado en que la poesía es porque sí estás enamorado o porque te decepcionaste, porque te caíste en una ruptura, qué sé yo. Está basado en todo, en todo, en el todo, en todo en sí que una persona, en todo su contexto, bajo la percepción de uno mismo. Algunas veces hay personas que te dicen, pero ¿cómo puedes estar tan triste? ¿Sí? ¿No? Por algo que, por algo así, tan pequeño, tan simple. Es que no es así. Cada uno lo ve desde su forma de vista. Para una persona puede ser simple, pero para la otra puede ser un mundo completo. Entonces no tenemos ese derecho de simplificar o minimizar una emoción. La persona es libre de expresar su emoción en la intensidad que la quiera sentir. Entonces para eso tenemos ese papel, ese papel, ese papel en el que nos va a escuchar, ese lápiz que nos va a ayudar. Acuérdate que las emociones son muy diversas y tienen intensidad bajo la percepción individual y nunca se mantienen en el tiempo bajo la misma intensidad. Pueden subir, pueden bajar, ser más intensas o menos intensas en función a cómo la persona va percibiendo esa emoción. Entonces yo creo que sí. Es un remedio del alma, es ese respiro profundo, como decimos en psicología, respira profundo y suelta, que te hace gritar hacia adentro. Hace que te liberes de todas esas emociones y luego cuando las lees vas a darte cuenta, te va a ayudar a darte cuenta de cómo te has sentido y cómo te puedes estar sintiendo ahora. Es un darte cuenta también para que te ayude a hacer tu propio autoanálisis. Yo recuerdo perfectamente, ahí se la marca sentada junto con el novio que hoy es su esposo, ver una película mía en una sala alternativa en la capital de Perú, en Lima, en Alcafá específicamente. Bien, me acuerdo que fue el último fusilado. También tuve la oportunidad de obsequiarle mi primera novela, que es El milagro del cine en Cajamarca. Entonces yo me atrevo a hacerte una pregunta, mujer. ¿Cuál es tu opinión o qué opinión te deja ver que hoy las películas, los cortometrajes que vengo realizando, Isela, estén basadas en la poesía? Las películas basadas en la poesía, a ver, creo que tú eres el vivo ejemplo de ello. Eres un gran cineasta, muy reconocido en muchísimos países y ahora has empezado a trabajar los cortometrajes que se basan en la poesía, como El bate, El borracho, En mi casita es navidad, si no me equivoco, en donde nos estás mostrando al mundo una forma visual, de una forma visual la poesía, en la que podemos meternos en los personajes, sentir sus emociones, identificarnos muchas veces en nuestras vivencias. Entonces yo creo que definitivamente mostrar la poesía ahora en estos cortometrajes va a hacer que más personas se interesen por este género, va a acercar a la gente, a la lectura. Como te decía anteriormente, las personas tenemos diversas características, algunos somos más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Entonces, al llevarlo al cine, va a hacer que ahora se capte a un mayor grupo de personas, a un mayor grupo de lectores. Allí va a ayudar a que la sociedad se siga motivando más por esta lectura, motivando esa curiosidad de las personas. Y con ello, los personajes, por cierto, a muy buen casting, han hecho que uno se sienta parte de ello. Y a veces hasta experimentar esas emociones que han querido transmitir los artistas, los actores, nos han querido transmitir esas emociones y las hemos podido hasta percibir y hacer parte de nuestras. ¿Por qué? Porque muchas veces las asociamos por analogía a experiencias que uno mismo ha vivido. Entonces, eso nos hace a veces que volquemos nuestros recuerdos a esos momentos y volvamos a experimentar esas emociones. Pero date cuenta que las emociones nunca son las mismas. Entonces, quizás los vamos a recordar con una sonrisa, quizás vamos a recordarlo con una tristeza, pero no vamos a recordar en la misma intensidad en que la vivimos. Entonces, esto también va a hacer que analicemos los momentos vividos y los recuerdos y ahora lo veamos cuando de repente está como un aprendizaje. Entonces, yo creo que el mostrar, el hacerlo visual, lo que ha sido más auditivo, va a generar que las personas se motiven más por la poesía y que de repente serán muchísimos más escritores. Esta juventud que ahora está mostrándose ahora mucho más abierta con toda la tecnología, de repente se va a ver influenciada en que eso se va a mostrar luego de una manera más visual y vas a poder captar a muchas más personas hacia lo que tú querías expresar. Entonces, yo de verdad te felicito porque el llevarlo al cine, la poesía, no solo muestras de repente a los lugares que van de la naturaleza, a los lugares turísticos, sino también vas mostrando sobre todo lo que querías expresar con una emoción. Hablemos de la pandemia. ¿Qué afecta directamente al estado emocional en las personas y de todas las edades? Tú como psicóloga, Isela, ¿algún tip o qué terapia se les recomendaría llevar para salir, para superar el estado emocional a causa de esta pandemia? ¿Cómo es el confinamiento que ha sido muy crítico? Cuéntanos. Esta pandemia ha afectado muchísimo a las personas, ¿no? Este confinamiento, esta carga de mensajes que han venido de una manera exagerada sobre nosotros, ha mermado muchísimo nuestras emociones. Te digo que muchas veces he encontrado muchos, muchos casos de ansiedad, crisis de pánico, personas con depresión, personas que han perdido muchas familias, amigos, han perdido trabajos, entonces creo que nos ha afectado muchísimo en nuestras emociones y yo creo que es muy importante empezar a trabajar en ello. Desde los niños, los niños que están encerrados, se ha hablado mucho de la distancia social y en realidad lo que debió haberse dicho desde un principio es una distancia física, más no social. Las personas somos seres muy sociales, entonces quitarnos ese lado social creo que nos ha afectado bastante. Creo que podemos empezar a trabajar muchísimo el tema de cómo cambiamos ahora esos pensamientos. Las personas estamos basadas en pensamientos, en psicología realmente lo llamamos pensamientos automáticos. Son pensamientos que nos pueden llevar a la depresión, pensamientos que nos pueden llevar a la ansiedad, pensamientos que nos pueden llevar a una crisis de pánico. Entonces creo que una parte muy importante es empezar a trabajar esos pensamientos que nos están afectando, empezar a reconocerlos para poder cambiarlos por otro tipo de pensamientos más gratificantes, más positivos, más motivadores que nos ayuden a bloquear esos pensamientos automáticos negativos. Lo que yo creo que es una terapia muy importante que en este momento podría aplicarse es eso, ¿no? El cómo manejar la ansiedad, el cómo manejar la depresión. Muchísima gente ha tenido muchas pérdidas, pérdidas de diferentes tipos porque siempre va a ser una pérdida, vamos a pasar por un duelo, una pérdida de un trabajo, una pérdida de una pareja, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, todo eso son pérdidas y tienen que pasar por un proceso de duelo. Entonces, acompañar en ese proceso de duelo de una manera bien individual porque cada persona, como les dije hace un momento, las personas experimentamos nuestras emociones de una manera bastante individual bajo nuestra propia percepción. No porque hayas perdido de repente un trabajo en el que estabas un, no sé, cinco años va a ser lo mismo que perdías un trabajo en el que estabas un mes porque la persona lo va a experimentar de una manera diferente. Entonces, no tenemos esa facultad ni ese derecho de poder minimizar ningún tipo de emoción de una persona. Entonces, es importante escuchar a las personas y ver cuál es su percepción de la situación para poderlos acompañar en este cambio de pensamientos para que esta persona pueda automotivarse y encontrar ese camino para poder agarrarse de ellos, como les decía hace un momento, y salir adelante. Isela, hemos visto tu currículo y tienes pues una carrera increíble, una trayectoria y aparte que yo he tenido unos diálogos contigo sobre algunas consultas y te he escuchado muy atentamente tus palabras de orientación y lo dices con una pasión increíble que emocionas de verdad y que te ayudan a superar cosas y me encanta eso, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo tú nos puedes describir tu pasión por tu carrera, por la psicología? háblanos de ese punto por favor. Mi pasión por la psicología se inició como te conté hace unas preguntas atrás y de ahí me di cuenta pues que captó mi curiosidad, captó mi motivación y de ahí y de ahí dije pues para adelante eso quiero, ¿no? Y te cuento que es tanta mi pasión que siempre encuentro que cosas más unir a la psicología así que llevé un poquito de forense o un poco de medición ocupacional junté temas de violencia en cada tema cada curso cada estoy por ahí rebuscando a ver qué cosas nuevas hay para poderlo juntar a la psicología porque ahora nada es individual, ¿no? Todo hay un engranaje de todas las cosas para poder salir a un todo necesitas un engranaje de partes y nada aparte puede trabajar sola al final todo va a llevar hacia algo específico y bueno y a mí me encanta me encanta lo que hago disfruto muchísimo sí a veces hay personas que realmente son bastante reacias a ver la psicología porque dicen bueno que no están locos y que no lo necesitan quizás con ellos sea un poquito más difícil por así decirlo entre comillas pero eso no va a afectar al final mi emoción de seguir siendo psicóloga un gracias una sonrisa un un momentito que hayas podido dar o que un momentito que hayas podido ayudar en algo a la persona es una gran satisfacción para mí es de verdad que si pudiera decirte que el sentimiento que tengo en ese momento es indescriptible aunque sea muy chiquito creo que es tan grande la emoción que me da en ese momento y eso es ahí donde dices oye por fin si eso es lo que realmente quiero y la pasión no cambia tú puedes cambiar mil cosas puedes cambiar de gusto de ropa puedes cambiar de gusto de casa puedes cambiar de gusto de un carro pero no vas a cambiar lo que te apasiona cuando algo te apasiona lo sigue lo persigue lo disfrutas lo vives y eso es lo que hago con la psicología vivirla hacerlo parte de mí y hacerlo parte del resto para mí mi mayor satisfacción es un gracias mi mayor satisfacción es que aprendí un poquito más de cada cosa y después lo pudo aplicar en una persona eso es mi pasión Isela siempre en todo mis programas mis entrevistas y el público siempre suele escuchar esta pregunta obligatoria para mí a todos los invitados es acerca del tema de la lectura cuál sería tu punto de vista sobre el lector de hoy en día cómo veo al lector de ahora el lector actualmente bueno yo lo veo como que le está restando la importancia a la lectura creo que estamos perdiendo esos lectores porque la persona ahora anda muy apurada este mundo se ha vuelto como muy acelerado entonces las personas andan en sus cosas andan de un lado a otro cosas por hacer cosas por terminar pendientes respuestas que dar pero ese tiempo dedicado hacia esa a disfrutar de un buen libro a disfrutar de una buena lectura creo que eso es lo que si se está perdiendo yo creo que el hecho de que ahora estés llevando esta poesía o las poesías al cine va a hacer que nuevamente retomemos ese camino que otra vez generemos ese bichito en las personas de leer para que para que entiendan de dónde salió y a captar su curiosidad generar más lectores nuevamente definitivamente para mí las personas están en otras cosas la tecnología ahora choca de repente ahora hay más tiktoks no sé escribir más Instagram y escribir lo que se te salga o a veces responder con las emociones en el momento pero nos estamos olvidando de leer y ahí la tecnología también nos ayuda a ello porque bueno ahora tenemos libros electrónicos tenemos muchas herramientas en la mano el problema es que no sabemos muchas veces utilizar estas herramientas y no sabemos disfrutar para disfrutar algo tenemos que encontrar algo que nos guste entonces el encontrar ese algo que nos guste va a demandar un poco de tiempo y las personas creo que muchas de ellas no quieren darse ese tiempo para encontrar lo que te guste cuando tú encuentras algo que te presiona como decíamos hace un momento al igual que la carrera también es un libro o una tendencia de un tipo de escritor una corriente literaria entonces si encontramos ese gusto por esa corriente literaria que quisiéramos seguir fomentaríamos también la lectura en las personas entonces esto es muy amplio no es no solamente barcar las escuelas sino también los padres también la la política en sí son muchos factores que van a influir para ir motivando esta esta adicción positiva a la lectura pero creo que que podemos empezar con historias pequeñitas que capten la atención de las personas y de ahí le digas oye mira esto lo vas a encontrar aquí o puedes leer aquí lo vas a profundizar aquí entonces para ir generando esa curiosidad y que y que desde niños sobre todo se genere un hábito y una cultura hacia la lectura que si tenemos muchas cosas por hacer tenemos que a veces nos falta tiempo lo tenemos pero siempre unos minutitos de leídos dedicados a la lectura va a ser que olvidemos ese día tan tedioso y disfrutemos de algo que nos guste ok Isela en esta parte del programa juguemos un poco con definiciones como vos defines a un poeta y a la vez como definirías a un cineasta así como yo a un loquillo como yo a ver por favor háblanos a ver que debe ser un punto de vista muy interesante el tuyo que es ser un poeta y que es ser un cineasta bueno desde mi concepto dejando de lado el marco teórico el cineasta para mí es un líder un líder bueno porque direcciona un montón de gente para poder direccionar a todos hacia un objetivo común hace que todos proyecten en su cabeza ese objetivo esa meta este fin y que todo se direccione hacia ese punto objetivo pero también y muy importante es que es un artista de la creatividad destacando su proyección social hacia el entorno ya que una película siempre va a brindar un aprendizaje recordemos que el aprendizaje no solamente es de cosas buenas porque ahí también nos muestran algunas situaciones negativas entonces de ahí también podemos aprender no solamente aprendemos de lo bueno aprendemos de lo negativo de repente para no hacerlo pero hay un aprendizaje pero un aprendizaje se basa también siempre en la reflexión entonces también nos ayuda a reflexionar sobre las situaciones que vamos viendo el cine hace eso hace que tú generes una reflexión interior y digas bueno esto si quiero esto no quiero esto puede ser y si cambiamos esto y podemos cambiar la realidad del futuro o podemos cambiar la realidad de ese lugar o que hubiera sido si hacíamos tal cosa entonces nos lleva a ese análisis a esa reflexión van utilizando sus propios lenguajes audiovisuales van a mostrarnos los problemas desde repente una idea más general que lo van a llevar hacia un contexto más cercano hacia nosotros en los cuales nos podamos identificar con una capacidad de poder materializar todo y de transportarte a esos momentos moviendo tus emociones para que te sientas parte de un poeta lo que hace es construir construir con las palabras diversos universos expresa emociones en base a las vivencias según Miguel Ángel Asturias la poesía es donde las palabras se encuentran por primera vez porque por qué decimos eso se expresa hacia afuera porque generalmente expresa hacia afuera su adentro el poeta no busca un significado de las cosas un significado científico como tal lo que hace es expresar su trasfondo cultural sus creencias sus actitudes hacia lo que ha vivido hacia lo que ha ido experimentando en el transcurso de su vida y cómo él lo va plasmando de una manera más abstracta generando también una reflexión constante entonces si te das cuenta para mí entre lo que es el cine y lo que es el poeta siempre generan reflexiones entonces yo creo que hay una bonita sinergia en lo que has construido entre llevar y materializar la poesía porque ambos nos van a llevar a una reflexión constante y las personas van a salir a generar un análisis de lo que hay ahí representado que va a servir para su aprendizaje y sobre todo como decíamos anteriormente a fomentar la lectura desde este movimiento de emociones que van a generar entre ambos y cela ya en la parte final del programa quisiera preguntarte una gran curiosidad ¿cómo has enfrentado el confinamiento en esta pandemia? bueno el confinamiento creo que como para todas las personas ha sido bastante difícil en mi caso estar lejos de mis papás de mis hermanos de mis sobrinos de los amigos a quien quiero muchísimo yo soy una persona que me encanta estar rodeada de gente adoro hablar adoro conversar salir con amigas disfrutar de un café disfrutar de un momento y todo eso se vio acortado entonces para mi fue bastante difícil pero yo creo que las personas tenemos esa capacidad de adaptación y sacando esa fuerza interior y diciendo bueno esto es lo que toca en este momento y hay que adaptarse a este momento y bueno cogí libros películas conversé utilicé los medios el celular ahora las videollamadas hacer un café cada uno con mis amigas en una taza de café o una copita de vino y una conversación por internet era buscar los recursos buscar las herramientas porque te estás echas a llorar y empiezas a sufrir por lo que no se puede vas a sufrir siempre por lo que no se puede es generar ese cambio de visión mira esto no puedo pero esto si puedo y si esto no lo puedo así pero lo puedo hacer de otra manera no te digo que no me costó te cuento una anécdota que que con mi esposo nos turnamos por salir a comprar no tú no tú no tú tú ya saliste la semana anterior y ahora me toca a mí no pero no quieres cambiar y era porque a veces ya necesitábamos salir aunque sea un ratito y decíamos vamos a tomar aire aunque sea minutos y es que de verdad nos ha chocado a todos pero siempre hay que buscar ese lado más positivo y de buscar todas las herramientas que ahora tenemos para poder sobrellevar este momento sobre todo para saber que esto es una distancia más que nada de cuerpo de personas digamos que una distancia más física pero no una distancia social como tal y que las emociones a veces hay que expresarlas muchas veces suponemos que las personas ya saben que las queremos pero quizás esta oportunidad de tener que estar lejos de alguien ha sido un bonito momento para poder expresar y decirles oye te quiero mucho oye te amo entonces esa a través de esas herramientas ¿por qué? porque realmente nos ha hecho darnos cuenta que los necesitamos y que los valoramos a veces la vida aunque sea difícil te da muchas lecciones y sobre todo hay que aprender de ellas nos ha costado sí pero aquí estamos estamos aquí fuerte saliendo adelante y siempre buscando un objetivo en esta vida bueno muchísimas gracias Isela por habernos cedido tu tiempo acá el programa la poesía y el cine el programa de todos los miércoles que se emite por Radio Satellite y Televisión y América Visión ha sido un placer un honor tenerte en mi programa y ver tus puntos de vista tan interesantes mujer te cedo los micrófonos para tus palabras finales quiero terminar esta entrevista Héctor agradeciéndote no solo por el tema invertido sino también por el interés en mi trabajo y en mi persona por darme la posibilidad de llegar a tus oyentes a quienes aprovecho y agradecer con todo el corazón con la infinita humildad sino porque me has permitido también ahondar en mí misma he tenido que recordar pasajes de mi vida y de las cosas que se han ido en las diferentes etapas que uno tiene ahora he tenido que volver a vivenciar y la verdad es que me ha dado mucho gusto volver a evocarlas he vuelto a disfrutar de esos momentos por todo eso muchas gracias me despido de ustedes diciéndoles cuidado con los miedos les encanta robar los sueños asociación poética Ferreña Fede del Perú cuidado cuidado con esos miedos no se dejen vencer que sus sueños sean más grandes que sus sueños sean más fuertes persiganlos hasta que se vuelvan realidad gracias muchísimas gracias doctora Isela Malca por este gran programa que nos ha hecho usted gracias de verdad por las orientaciones las respuestas ha sido un programa muy encantador muy encantador muy peculiar de antemano muchas gracias y bendiciones de esta manera estimados oyentes ya estamos llegando a la parte final del programa La Poesía y el Cine no se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles aquí en Radio Satellite y América Visión muchas gracias al nombre de la gerente general América Santiago y de todo el equipo de producción de Perú y las recomendaciones siempre del caso no bajen la guardia vacúnense y oremos mucho esto ha sido todo por hoy y no se olviden ya el próximo miércoles tengo un programa súper 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 muy bueno con un tema muy importante así que avisen al vecino a la vecina a la abuelita a la tía que Héctor Marrero está el próximo miércoles a las 12 para Perú y en el resto de países a la hora que indique la emisora esto ha sido todo por hoy chau chau amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada la poesía y el cine programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez director de cine historiador y escritor de Perú gracias por acompañarnos en sintonía hasta luego y anh no 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 Gracias por ver el video.